Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén de Morfoconsultores. Gracias por contar con su presencia en nuestro podcast de hoy, Conversaciones con Rocío Mesén. Un espacio que hemos creado para vos, para vos que deseas, para vos que querés gestionar tu ser, innovar en tu vida emocional. Hoy contamos con la presencia de nuestra amiga Patricia Jiménez, una persona encantadora, una persona que tiene gran trascendencia en nuestra vida porque ha estado con nosotros muchas veces y por años en noticieros como presentadora, una periodista excepcional. Una persona que como empresaria ha logrado brillar en su carrera y que ha bendecido a muchos con su saber. Pero hoy además queremos compartir con ustedes a Patricia Jiménez, nuestra amiga, la mujer, la mamá, la persona que tiene una historia de vida que nos estará contando algunos puntos importantes y relevantes, cómo ha sido su vida para poder trascender. Patri, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias Rocío por la invitación. Ha sido un placer encontrarnos en la vida, como dicen por ahí tantas personas, tantas vidas, tantas posibilidades y nos encontramos hoy para poderle contar a otros acerca de estos espacios de vida que vos has tenido. En una historia, en una historia, en una historia de mujer, en una historia de mujer, en una historia de mamá, en una historia de empresaria. Cada uno de esos puntos Patri, donde vos podés contarnos acerca de tu experiencia, tus posibilidades, tus puntos de quiebra, tus puntos de encuentro contigo misma. Patri, gracias porque hemos tratado de hacer este espacio sencillo, ese espacio cercano y hoy queremos compartir con vos eso. Patri, contanos, ¿quién sos vos? Bueno, soy una mujer como todas las que podrían estar escuchando esta grabación y con la bendición maravillosa de Dios de ser mujer. Soy una muchacha, una niña con muchos sueños, pero cuyo sueño principal y en lo que soñaba en la vida era con ser periodista. Dichosamente lo logré, dichosamente estuve en el canal más importante de este país, que es Canal 7, durante casi 20 años. Pero soy y sigo siendo esa niña soñadora, inconforme, una mujer que no ha logrado conformarse con cualquier cosa, ¿verdad? Y es así como trasciendo de ser periodista, de un medio de comunicación que me dio tantísimas alegrías y bendiciones. Paso a mi etapa de empresaria, donde entré como socia a una empresa, una agencia de comunicación que se llama ICC Asesores. Y termino siendo la dueña por esas cosas del destino o por la mano de Dios o como lo quieran ver, pero al final termino siendo la dueña de esta empresa desde hace ya algunos añitos. Y la verdad, una mujer que también es hija, amante de mis padres, de mis hermanos, de la familia. Una mujer que también soy madre y es una de las etapas que más disfruto en la vida porque soñaba montones con esa posibilidad y gracias a Dios también la tuve. Una mujer también que se ha enamorado, que ha fracasado, que ha tenido que levantarse de un montón de relaciones y que, como decimos popularmente, no nos ha ido nada bien, pero que descubrí también en el paso del tiempo que más allá de una relación lo más importante para mí era mi amor propio y he tenido que trabajar mucho en eso porque a veces la gente lo ve a uno en la televisión como empresaria, como mamá y dice ay, esa mujer tiene una vida lindísima, seguramente no tiene problemas, etcétera. No, al contrario, como cualquier otra mujer, me enfrento diariamente a un montón de retos y yo creo que en la búsqueda de hacer las cosas lo mejor posible, pues también he tenido la posibilidad y la bendición de encontrar a Dios en mi vida y que Él se convierta en ese centro que a veces buscamos en otras personas, Rocío, y que al final terminamos encauzados en que es Él la respuesta a muchas cosas. Qué maravilloso, Patri, que podamos escuchar cómo es que cada una de las etapas de la vida nos permite que nuestros sueños se vuelvan parte de una posibilidad para ser mejores personas. Muchas veces en el hacer diario nos perdemos, Patri. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese hacer-hacer que nos va a hacer activistas y que de alguna manera nos mina nuestro tiempo y nos separa de aquello que más amamos en la vida? Tienes ese punto de encuentro donde vos decís ¿Qué es esto que se me acaba el día todos los días a las 24 horas? Y resulta que hay algo, un momento donde vos decís ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde estaba yo? Por supuesto, sobre todo cuando hacemos lo que nos apasiona Cuando tenemos carreras que nos llenan, cuando tenemos carreras que son súper saturadas de las que las personas están esperando mil cosas de nosotros De verdad que son momentos en que nosotros nos perdemos Estamos para los demás y no estamos para nosotros mismos Estamos para cumplir las expectativas de otros y no las nuestras Estamos para complacer a los demás, a un público, a un jefe, a la familia, etc. Pero nosotros nos perdemos en ese mundo Y no nos damos ni tiempo para nosotros mismos Algo que nos pasa sobre todo a las mamás es que Cuando se trata de salud, pagarle exámenes a cualquier parte A cualquier miembro, perdón, de la familia No importa, pero cuando ya se trata de pagar los exámenes nuestros de salud Los vemos carísimos ¿Verdad? Entonces eso es parte de esa pérdida nuestra En el quehacer diario Y yo sí he tratado de trabajar un poquito en eso Porque tenemos que tener un espacio al día al menos Para encontrarnos con nosotros mismos Para reflexionar Para los que son creyentes hacer oración Para los que no son creyentes de repente meditar En otras teorías, etc. Pero sí yo creo que al igual que ustedes Me he perdido Y yo creo que me he perdido más bien más de la cuenta ¿Verdad? O sea, vivimos para los demás Y no vivimos para nosotros mismos Y yo creo que ese es un trabajo Que tenemos que hacer para reencontrarnos Y también trabajar en ese amor propio Que yo les decía al principio Mucha gente lo dice Y uno dice Ay sí, 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 amor propio Amor propio, sí, qué bonito, qué bonito Pero de verdad cuando uno llega a amarse a uno mismo Como debería amarse desde el principio En el principio dice uno De qué cosas me hubiera ahorrado Si me hubiera querido lo suficiente Así es que tenemos que dejar de perdernos En el día a día Sobre todo como les decía Con carreras tan demandantes Y tratar de darnos ese espacio A nosotros mismos Gracias Patrick Qué gran consejo y punto de reflexión nos das Porque realmente esa pérdida de nosotros mismos Es increíble Pero estamos, nos despegamos de nuestro ser Y buscamos el hacer para tener Y después cuando tenemos nos endeudamos Y entonces debemos Y a final de cuentas nos damos a la tarea De estar tan ocupados en todo esto Que al final nuestro ser de verdad que queda en la sombra Y ese punto de reflexión tuyo De sacar el tiempo por mi voluntad para mí mismo Porque además uno no puede dar lo que no tiene Si uno no se da a sí mismo para sí mismo Es imposible darse a los demás Entonces es cuando creamos expectativas en los otros De que de alguna manera podemos estar ahí para ellos Y resulta que por alguna razón nunca es suficiente El otro siempre va a demandar más Y eso es algo que tenemos que tener clarísimo La demanda del otro es permanente Y es necesario que nosotros demandemos de nosotros mismos Para poder ser mejores personas, más cercanos Y poder contestar esa pregunta de quién soy Con una seguridad absoluta De que estoy gestionando mi ser De que tengo la posibilidad de repensar Todas aquellas formas y creencias que he tenido Que he creído que si no le estoy sirviendo a los demás Simple y sencillamente no me veo No soy, no estoy para los demás Entonces súper importante Patri En este punto que hablas del encuentro con ser mamá Con el tesoro de tu vida Contanos mucho acerca de Cómo es el sentimiento de estoy tan ocupada Y al mismo tiempo quiero darle a mi hijo lo mejor Pero además quiero ser la mejor mamá del mundo Porque todos deseamos poderle dar a nuestros hijos Lo mejor de lo mejor de nuestro ser Y muchas veces en ese interín Nos perdemos y nos damos cuenta de un momento a otro Que no podemos estar siempre Entonces hay una realidad Estamos como mujeres trabajadoras Como mujeres que estamos siendo responsables Haciendo en nuestro trabajo apasionadas Pero está el otro punto de ser mamá Que no es solamente dar Sino darnos a nosotras mismas hacia ellos Cuéntanos Patri Bueno la verdad lo que te invade es un sentimiento de culpa Porque de una u otra forma Estás realizada haciendo el trabajo De la mejor forma posible Entregada al trabajo Realizándote como profesional Siendo exitosa Siendo empresaria Y llenándote digamos La vida de cosas buenas y exitosas En ese sentido Pero por otro lado Sos mamá Y entonces genera una culpa terrible El no poder estar con los hijos El tiempo que es necesario Yo que solo tengo uno No me imagino teniendo dos o tres Seguro me vuelvo loca Y la culpa se me haría muchísimo más grande Pero en ese sentido Es un sentimiento de culpa Lo que lo invade a uno Como mamá y profesional Sin embargo Yo también he creído Y he trabajado en esa posibilidad De hacer un equilibrio en la vida Porque no todo es trabajo No todo es la empresa No todo era el canal Pero eso lo va aprendiendo uno Con los golpes y con la vida Con las experiencias Entonces también es importante Que como mujeres Como trabajadoras Como profesionales Como mamás Como mujeres Tengamos un equilibrio Sin que la culpa nos gane O sea que tengamos O sea sí Tenemos la responsabilidad Tenemos el trabajo Tenemos que ser exitosas En esa área Pero también Hay que darle espacio A lo realmente importante A la esencia Que somos nosotras mismas Que son nuestros hijos Nuestra familia Y yo creo que hay que trabajar En ese equilibrio Y les digo que lo he podido lograr Con mucho Con mucho Trabajo Porque no es lo mismo Ser empleada En una empresa Donde yo no me puedo escapar Tan fácilmente A cuando soy la dueña De una empresa En donde yo simplemente Marco agenda De que hoy no estoy Porque voy a ver a mi hijo En un acto cívico ¿Verdad? Son dos cosas diferentes Son dos trincheras diferentes Pero bueno Parte de mi evolución Es haber pasado De ser empleada A ser dueña De una empresa Y usted también Como mujer Lo puede lograr Con su emprendimiento Con su esfuerzo Pero sí yo creo Que nosotras Además de nuestro éxito Profesional Tenemos que buscar Nuestro equilibrio Para poder disfrutar De ese montón de etapas Porque también Necesitamos ser mujer Las que son casadas Tener espacio Para su esposo No todos son los hijos No todo es la casa Hay que dar un espacio Para ellos también Etcétera Entonces son cosas Que yo creo que Si logramos Mantener ese equilibrio Podemos Desechar la culpa Y ser más felices Y disfrutar Esas etapas Excelente Patri Realmente Como bien lo dices Tenemos que dar espacio Para cada uno De los momentos Importantes Que tenemos Como regalo de Dios En este don de la vida O sea Realmente Nosotros Estamos generando Una culpa Por una razón Que no tiene lógica ¿Verdad? Es nuestra Nuestra responsabilidad Es ser mamá Y somos mamá 24-7 Somos mujeres 24-7 Somos En tu caso Periodista 24-7 O sea Lo importante Es que el rol Está instalado Y que podemos Cumplir En el rol Con espacios Temporales Pero realmente En la vida Atemporal Estamos 24-7 En cada una De ellas Y estamos Siendo responsables De cada una De ellas ¿Cómo lograr Esto Patri? Ok En la vida Cotidiana Por ejemplo En la vida Con los amigos En la vida Con las personas Que es Por ejemplo Nuestra Nuestra familia Extendida Cuando Una No sé Una prima Necesita De nuestra ayuda Y resulta Que nosotros Decimos ¿Dónde más Voy a sacar Tiempo Para poder Colaborarle Al otro? ¿Cómo decir No Cuando ya Realmente No puedo Tener el tiempo O no puedo Tenerlo El tiempo Inmediato Para decir Aquí estoy Para ayudar Uy Qué difícil Qué difícil Porque a mí Eso me ha costado Muchísimo Y no sé Si a ustedes Les ha pasado También Pero Uno a veces Siente que se Multiplica Por no sé Cuántas veces Por ayudar A los demás Y cuando uno Necesita ayuda Nadie aparece Es algo Que yo creo Que nos ha pasado A todos ¿Verdad? Uno dice Ay tengo que ayudar Me llamo tal Voy a hacer Mi mamá Mi papá Mi hermano Mi hermana Mi sobrino Mi sobrina Mi tío Mi tía ¿Verdad? Yo creo que Hay que priorizar En la vida Y tener La certeza De que aunque A veces Queremos ayudar No todo No todo Lo podemos resolver Y eso es Muy difícil Para las personas Que nos gusta Tener el control Como a mí Entonces Eso también Es algo En lo que uno Tiene que trabajar ¿Verdad? Hemos hablado Hemos hablado Hemos hablado ya De varias cositas Pero esto también No significa Decir no Ni dejar de ayudar A otras personas Pero sí Yo creo que Hay que dosificarse Y hay que tratar De ver hasta Dónde Uno puede llegar Porque a veces Ayudamos al resto O sea Como dice El dicho Claridad en la calle Y oscuridad en la casa Ayudamos a todo el mundo Y realmente Donde está el problema Ni lo volvemos a ver Que es En la parte nuestra ¿Verdad? Yo creo que Ahí Rocío Lo importante Es saber Dosificarnos Y ver hasta Dónde Llegamos nosotros Muy bien Patria El asunto Es que Nos han enseñado Por cultura ¿Verdad? Y nosotros Decimos Tan educaditos Que somos Que siempre Tenemos que decir Sí Con mucho gusto Sí Claro Con mucho gusto ¿Verdad? Y es más En este encuentro Con los amigos En que decimos Ay Tomémonos un cafecito Genial ¿Cuándo? Te aviso Lo ponemos en agenda ¿Verdad? Porque Al final de cuentas No sé De dónde más Sacar El tiempo Para poder estar Compartiendo Con las personas O teniendo Un espacio Para ayudar En un momento En el que Alguien Lo necesita Y a veces Hay personas Que son Demasiado Dependientes Y simple Y sencillamente Es más fácil Decir Mira Es que necesito Ayuda Todo el tiempo Entonces También aprender A decir No Es una nueva Posibilidad En las creencias Nosotros Estamos Casi que Enajenados Por una situación Donde decir Sí Con mucho gusto Es decir Pura vida ¿Verdad? Es como que Estamos ahí Siempre Entonces Sabemos que En la vida Dosificar Y poder Priorizar Es una Novedad ¿Por qué? Porque antes Siempre decíamos Si yo puedo Si yo puedo Si yo puedo Porque eso De alguna manera Nos hacía sentir Más poderosos Y como vos decís Tener el control Pero cuando uno Dice Si yo puedo Y ya no puedo Conmigo Es cuando Nos perdemos En el camino Y sentir Ese vacío Existencial Sentir ese vacío Donde No puedo más Porque todo Lo que Se me viene Y todo lo que Deviene Hacia mí Me es Como Un tractor Que me pasa Por encima Entonces Escuchamos a las personas Diciendo Siento monos En la espalda Estoy contracturado Me siento Súper deprimido Estoy muy triste Y encontramos Ese punto De quiebra Patry Al que llamamos El vacío ¿Verdad? Que hasta miedo Le tenemos Muchas veces Y no entendemos Que es Nuestro ser interior Generando Una fuerza Diciendo Pare aquí No estás llevando Las cosas Por el camino Adecuado Por el camino Del propósito Entonces Has tenido Vos Patry Esa experiencia El punto De quiebra Donde vos Decís Sí Como mamá Estoy cumpliendo Estoy haciendo Como mujer Como empresaria Estoy haciendo Como hija Estoy dándole A mi mamá La estoy honrando Pero ¿Qué pasa? Que con este punto De quiebra Que tengo internamente Que me dice Algo está pasando Tengo que Escucharme Sí Claro O sea Yo creo que Todos colapsamos En algún momento De la vida Sea físicamente Emocionalmente ¿Verdad? O sea Todos en algún momento Nos perdemos Como vos decís En tantas cosas De la vida En el trabajo En las relaciones Amorosas En la familia En esa búsqueda Incansable Que no sabemos Qué es lo que necesitamos No sabemos Qué es lo que Lo que queremos ¿Verdad? O sea Es un momento Súper duro De pegar con pared De seguirse equivocando En lo mismo Y en lo mismo Una y otra Y otra vez Si vos decís Pero qué es lo que pasa Porque yo Sigo haciendo Lo mismo Porque me sigo Equivocando Con las mismas Personas Porque sigo Haciendo las cosas Que no debo hacer Porque termino Tan vacía Siempre al final De esos caminos Y hay un punto De quiebre Y yo Experimenté Ese punto De quiebre Hace Tres años Aproximadamente Y En una búsqueda Incesante Por Por tener Esa pareja Que yo necesitaba Tener O que yo creo Que es la que yo Debo tener Y etcétera Tuvo un encuentro Muy interesante Con un hombre Pero no era el hombre Que yo De carne y hueso Que yo estaba esperando Sino que fue un encuentro Y un enamoramiento Directo con Dios Y yo creo que A partir de ahí Mi vida Tiene otro color Yo dejé De buscar En los otros Lo que necesitaba De él Del gran señor Como lo llamamos Rocío y yo Ese gran señor Que era lo que yo Necesitaba Habrán personas Que tienen Otras creencias Que creen En el universo Que creen En las energías Todo eso Todo eso me parece Maravilloso También Pero yo fui Una persona Que fui creada En un ambiente Muy católico Estuve en un colegio De monjas Donde la religión Siempre era parte De mi vida Donde Dios Siempre era parte De mi vida Según yo Pero hasta hace Tres años Yo puedo decir Y puedo confirmar Que Dios Es parte De mi vida O sea Que hay Un enamoramiento Hacia él Hasta este momento Yo puedo decir Que delicia ¿Verdad? Y si él Tiene a bien Traer a mi camino Un compañero Yo lo esperaré Según su voluntad O sea Ya que venga De él Y no por mí O sea Yo ya no tengo Que salir A buscar Nada Si él Tiene algo Para mí Va a ser Algo hermoso Maravilloso Pero solo Si yo lo permito Eso va a llegar A mi vida Y digo La parte Emocional O sentimental Pero también La parte Profesional De madre De familia Todo Porque Cuando uno Está haciendo Y obrando De la manera Correcta Las cosas buenas Llegan Por sí solas Y las bendiciones Llegan Por sí solas Así es que Yo creo que Yo tuve ese punto De quiebre Hace tres años Y para mí Han sido Los mejores Tres años De mi vida Con este Ser guiando Mis caminos No significa Que a veces No me salga ¿Verdad? Del camino Y que Me voy de un lado Y intento retomar ¿Verdad? O sea No es que A qué bárbara Y ahora Tiene una vida Maravillosa Y ahora No, no, no No señores De eso no se trata Esto es una tarea Diaria Como cuando uno Está a dieta Y que uno dice No tengo que Desayunar la tortilla Con gallo pinto Pero ahí puede hacer Que un día Me la comí ¿Verdad? O sea Se trata de trabajar Diariamente En lograrlo En lograr Estar en armonía Con todas Esas cosas Patrick Qué fabulosa Experiencia Gracias por Compartirnos Ese momento Trascendental De tu vida Que yo creo Que todos En algún momento Lo tenemos A veces No una vez En la vida Sino varias Y hacemos Esfuerzos Como por buscarlo Como si nosotros Este Pudiéramos Tener el control También Pero realmente Cuando vos decís Me entregué Me enamoré ¿Verdad? Fue enamoramiento Total Es cuando uno Sabe que Esa experiencia Va a marcar La vida Para siempre Y realmente En esta búsqueda De tener Una posibilidad De abrazo Continuo De tener La posibilidad De reorganizarme Y de hasta Resignificar Mis creencias Y mis palabras Patrick Creo que Esa experiencia De poder decir Ya no puedo Más yo Sino que le voy A permitir a Dios Que me ayude En este proceso Porque es increíble Yo creo que Es una de las cosas Que más he vivido De escuchar Es que yo le he pedido A Dios Que me ayude Pero Es como decir Que llevo en la mano Aquello que quiero darle Para que me ayude Y se lo entrego Pero resulta que le digo Ok Vengo más tardito Y me lo vuelvo a llevar ¿Por qué? Porque no somos capaces De tener esa confianza En ese Dios Del que estás hablando Patrick Entregado totalmente Para que Él pueda colaborar Con nosotros Para que Él pueda ser El amo De nuestra vida Ahora El otro punto Es que cuando Nosotros tenemos Esa trascendencia Ese momento En el que Nos enteramos Que nosotros No podemos solos Y que podemos Contar con ese Dios en la vida Podemos ir más allá ¿Por qué? Porque Él hace lo divino Yo no puedo hacer lo divino Yo tengo que hacer lo humano Y lo humano Se me hace más fácil Y más liviano Cuando de una u otra manera Puedo entregar Lo que no tengo control Sobre mí misma Y sobre los demás Y ese es el otro punto Ayudar a los demás Pero creyendo Que tenemos poder Sobre ellos Es imposible Es imposible Es la posibilidad De decirle al otro Como hoy Vos y yo Estamos uniendo esfuerzos Para decirle A todos los que nos están Escuchando Que nos están dando La bendición De escuchar estas palabras Usted es el responsable De gestionar su ser Usted es el responsable De gestionar Este punto de quiebra Y poder decirle A la vida Yo me hago responsable De mí Que cada uno Se haga responsable De sí mismo Que pueda repensar Todo aquello Que había pensado Que pueda comenzar A tener la posibilidad De innovar en su ser Con nuevas oportunidades Con nuevos retos Que pueda pensarse A sí mismo Como un ser Con propósito Este es Nuestro objetivo Que las personas Logren Que su ser Se ponga Al servicio De sí mismos Y que tengan La posibilidad De decir Cuando ya no puedo más Está un gran señor Que nos puede ayudar Así es Yo creo que Que nosotros Tenemos que entender Que nosotros Llegamos hasta cierto punto ¿Verdad? O sea Ya a partir De un momento En adelante Ya no es obra nuestra Igual Tampoco es sentarse Ahí ¿Verdad? Esperar que todo Nos caiga Como por arte De magia ¿Verdad? O sea Como vos decías La parte humana Hacemos lo nuestro Y de parte nuestra Va a estar siempre El mayor esfuerzo Pero llega un momento En que nosotros Tenemos que dejar ir Soltar Y dejar que Dios Se encargue De armar El resto Y descargar En él Porque lo más Cansado De todo esto Y que provoca Ese colapso físico Mental Es precisamente Es precisamente Esa carga Enorme Que tenemos De nuestras Cosas Entonces llega Un momento En que uno Dice Bueno señor Yo ya hice Todo para que Este contrato Se me dé Ya está Todo listo Pero ahora Te lo entrego Si es para bien Y gloria De mi empresa Que esto se dé Que se venga Y si no Pues no Y a veces Las cosas No se dan Y uno No entiende Por qué Uno no entiende Por qué Pero Dios Tiene Una razón Del por qué O a veces Se renuncia Tu mano derecha O a veces Te traiciona Un empleado O a veces Se te cierra Una puerta Y vos decís Pero qué es esto Pero por qué Y simple y llanamente Es que Dios Está actuando Porque le diste La oportunidad De hacerlo Y a veces Somos nosotros mismos Los que no dejamos Que Dios actúe Porque queremos Tener tanto El control Que impedimos Que Él haga Su voluntad Entonces Dios Es el que se hace Un lado Y dice Ah no Como usted Está agnesia Y usted cree Que todo lo puede hacer Y que todo Tiene que ser Como usted diga Y usted se cree La dueña del universo Entonces yo me hago Un lado Y no actúo Entonces le impedimos A Dios Que haga maravillas Y que nos llene De bendiciones En nuestra vida Descargue Descargue Todo eso Y yo sé Que cuesta Pero llega un momento En que yo a veces Cuando estoy llorando En la noche Le digo Señor Yo ya hice La parte mía Que he cansado Ya te dejo Que hagas vos La parte tuya Porque ya Esa es tu parte Y entonces Descansamos en él Todas esas emociones Ese cansancio Esa angustia Esa incertidumbre Que literalmente Nos hace Llegar al colapso Del que estábamos Hablando al inicio Muchísimas gracias Compartir este espacio Con vos A todos nuestros amigos Que nos están Escuchando Por favor Dese la oportunidad De tener Una experiencia De vida Donde se dé Permiso De ser De escucharse De tener Una posibilidad De encontrar La persona Que usted es En su interior Y su deseo Y su propósito Lo va a llevar A ese punto Donde usted puede Construir Y reconstruir Su vida Y tener Nuevas oportunidades Estamos felices De compartir Con ustedes Este espacio En conversaciones Con Rocío Mesén Por favor No se pierda El próximo podcast Porque estará Del lujo Es para usted Que necesita Que quiere Que desea Que quiere sentirse Que está acompañado En la vida Con personas Que han tenido Una historia Con personas Que están luchando Igual que usted Y con personas Que quieren decirle Siempre hay Una nueva oportunidad Porque las misericordias De Dios Son nuevas Cada mañana Un abrazo enorme Y que Dios los bendiga Los quiero mucho Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga